Como le informé hace unos momentos, Ismael Elmayo Zambada se declaró no culpable en la corte de distrito este en Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Ariel Mustazo se encuentra por allá y nos tiene todos los detalles acerca de esta información que se ha dado a conocer. Ariel, adelante, nuevamente te escuchamos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo estás? Pues habíamos dicho que se había cambiado la hora, se había pospuesto una hora, pero al final inició prácticamente en punto de las 8 de la mañana, tiempo de México, poquito después. La audiencia no duró mucho, duró menos de media hora, como lo habíamos previsto. Elmayo Zambada se declaró, como ya lo has dicho, no culpable, vistiendo un uniforme color kaki, el uniforme carcelario de rigor. Hubo ahí una discusión que es probablemente la única o la más importante que tuvo lugar en la audiencia respecto a si se hacía un juicio rápido o no. Si el juicio hubiera sido rápido y ambas partes hubieran aceptado, pues entonces hubiera iniciado ya dentro de unos meses, probablemente este año. Pero la fiscalía no quiere un juicio rápido y la defensa estuvo ya de acuerdo en que tampoco no le conviene a la defensa un juicio rápido, además. Entonces se determinó ya que no va a haber juicio rápido, va a ser un juicio en todo rigor. Incluso le preguntaron a la defensa si estaban seguros por qué de aceptar eso o de no ponerse a un juicio normal, de curso normal, porque evidentemente el mayo tendrá que permanecer en la cárcel pues todo el tiempo que dure el proceso preparatorio del juicio y todo el tiempo del juicio por lo menos, aunque sabemos que es muy difícil que sea encontrado no culpable, pero bueno, en todo rigor va a tener que permanecer en la cárcel y la defensa dijo sí, estamos conscientes. Entonces no habrá juicio rápido. La siguiente audiencia es el 31 de octubre. Ana Lucía. 31 de octubre, pues ahí está la información que se ha dado a conocer. Lo último, el mayo se declara no culpable y hasta el 31 de octubre sabremos más acerca de lo que ocurre en la siguiente audiencia. Te agradezco tu reporte, Ariel. Gracias. Gracias.